Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, matalo, 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 la furia, me hice la furia. ¡Suscríbete al canal! Por lo que se ve ahí, una buena pieza, aquí Adriano, en el metro, cuidado ahí que te da ese cabrón, uff, y el otro arriba dando por culo también, muy buena, muy buena, ese se mató el solito, ¿qué pasa? Bien, ese doblete, atención, quién lo diría, estaba apurado y se los cargó a los dos. Mira, este que lo va a pillar en molingas, lo va a pillar en molingas, sí, sí, mira, mira, que tal, bien, encantado de verte, tres en racha, chavales. Cuidado. Baja, baja. Mira lo que tal de morir el laguero este, atención, bueno, ya lleva 4-0, eh, chavales, a ver si hace una furia aquí en el metro. Venga, mira, mira, venga, que te mata, cuidado. Venga a la fiesta, este que se tiró solo para abajo, ¿o qué? Pues ya lleva la racha, chavales. Ya lleva la racha. Ahora se cuelga ahí, muy bien hecho, la 3-14. Va toda lagada la partida, si os fijáis que va a saltos del metro y todo. Hay un lagazo la partida que no es de este mundo. Mira, este, chavales. Mira, mira, ¿qué jones pasó aquí? Atención, atención a este ser que me... Me envió la partida ya editada. Vale, vale. Esta partida ya me la envió él editada. Yo no la estoy dando para adelante ni nada, él le dio a él. Y me convirtió a vídeo así y ya me la envió así, ¿entendéis? De todas formas, prefiero que me enviéis las partidas para que yo pueda manejarlas. Yo puedo darle para adelante a mi antojo y todo. Eh, pero bueno, de todas formas. Prefiero, eh, que me las mandéis sin editar ni nada la partida entera. Y ya yo le doy para adelante, para atrás, lo que yo vea. Bueno, llega el tren, chavales. Y aquí, este, Adriano. Pues como que lleva 7-1, señores. La granada, a ver si cuela. Ah, y llevas 2 granadas, estás muy preparado. Mira, peligroso. Hay uno allí que está en la zona campera. Están allí donde Franco tiró yo. ¿Qué es que me cree que va? ¿Qué pasa para aquí, amigo? Mi madre. Alá, un empujoncito. Otro que sube de morir. Muy bien, chavales. Doblete, alá, fiesta patocera. Ya lleva 10-1, eh. Mira, mira, mira. Estás en toda la boca. Muy buena. Cuidado, hay un Franco allí donde me pongo yo. Cuidado que te va a dar el Franco, cuidado. Y tú preocupado, eh. Bueno, pues ya veis. 19-12, vamos ganando de 7. Le va a tirar la granada ahí. Y encima que le tira la megabomba. Hala, para que te quedes bien a gusto. Venga, había 2. Muy bien, chavales. Ahí los tenéis. Casi nada. Se han comido una megabomba. Como manda Dios. A ciegas, a ciegas. Venga, ciegas. Recoge la patata caliente. Mira, mira, mira. ¿Dónde vas? Que bien. Venga, aquí ya. Hala, otro que cae, chavales. Yo llevo el doblete, otro. ¿Van a caer estos dos? No, no. Te han jodido la racha ahí, eh. Te han jodido la racha. Uy, perdón. No quería yo hacer eso. Le di al botón que no era. Quería dar a tele. Bueno. Pues ya veis, ya va 15-2. No hay fallo, eh. 15-2, señores. ¡Oh, no, no, no! Uy, cuidado que te agarra. Pues va a ser que no. Ahora sí. Agárralo, agárralo. Muy bien. ¿A qué se le ocurre ponerse a apuntar en el agujero? ¿Sabes? En el agujero apuntar no se pone uno. Mira este con la escopeta, que falso. ¿Por qué te hacen el empujoncito si le pones a apuntar ahí en el agujero? Y bueno, aún viene una apuesta de botas aquí bastante notable de nuestro amigo Adriano. Mira, mira, mira. Venga, así está. La ganada al techo. Hace la 13-14. Cuidado. Esa última que tiró, tampoco mataba a nadie. Toma. Eso para que espaviles. Bien, bien. Bueno, va ganando ahí de 6 puntos, no está mal. Adriano lleva 18-3, chavales. Y se ponen las botas, se ponen las botas. Mira, mira, respawn, vamos al respawn. Que vienen por allí. Que vuelven a estar allí, otra mega bomba. Atención. Ala, para que estéis ahí. Otra vez los mismos, además. Creo, es que sinvergüenzas. ¿Cómo puede ser tan cantante, tío? Venga, triplete, racha, ven a la fiesta, chavales. Ahí tenéis, eh. 21-3. Que no decaiga, que no decaiga. La fiesta. Cuidado, cuidado, granada al techo. Buenísima atención, eh. Esa fue muy buena, eh. Tres de las tres respuestas. Tira la mega bomba, hace otro doblete, chavales. Muy buena. Tira la granada ahí a ver qué pasa. Ah, ya era mucha fiesta. Y uno ya se fue, todo chingado. Del equipo contrario. Ahí no, de su equipo, se fue. No, del equipo contrario, bueno. 25-3, señores, lleva aquí Adriano. Ahí lo tenéis, mirad, doblete. ¡Y qué alegría, qué lujuria! Que Adriano, príncipe, se ha hecho la furia, chavales. A tope, eh. Muy bien, muy bien. Hombre, 26-3, ya va. Anda, que casi nada. Mira este, que haces ahí, que haces. Increíble. Se matan ahí a hostias entre ellos. Y tú disparando balazos como en un tubo. Y no te da nada. Pero bueno, tampoco puedes pedir más en esta partida, eh. Porque ya, bueno, 47-37, chavales. El arrebato ya no va a caer. Pero bueno, se hizo una furia, chavales. Ahí lo matan de un francazo. Por supuesto, del mismo sitio, los mismos tíos. Molaba tener una megabomba. Y meterles una megabomba ahí para finalizar, ¿sabes? En donde están los tíos. Como a las dos anteriores que les metiste. Pero no va a haber esa suerte. O igual sí. Y a este, cuidado, que está el otro coletivo de allí. Cuidado. ¿Ves? ¿Qué haces aquí? Desgraciado, muere. Ahí está. Venga, muere. Ahí, bien, bien. Bueno, chavales, pues ya sabéis. Enviar vuestros vídeos a la cuenta de Informe Vídeos de PS3. Y como digo siempre, chavales. Like, favoritos, suscribiros para más vídeos. Y a viciar.